A que no sabías que en Venezuela no solamente hay miseria, corrupción y memes, también hay historia. Tal es el caso del Dr. Baruch Benacerraff, médico ganador del premio Nobel. Nacido en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 29 de octubre de 1920, fue un médico venezolano nacionalizado estadounidense que estudió en la Universidad de Columbia, quien fue premiado junto a Jean Doucet y George D. Snell con el premio Nobel de Fisiología o Medicina. El Dr. Benacerraff recibió el Nobel gracias a sus investigaciones en la superficie celular, las cuales vienen determinadas por la genética y que regulan las reacciones inmunológicas, en lo que es llamado en la medicina como complejo mayor de histocompatibilidad. Estas investigaciones demuestran que la respuesta inmune es diferente en cada individuo y se hereda según las leyes de Mendes. Los descubrimientos de este gran doctor e investigador venezolano están relacionados de forma directa con el rechazo de trasplantes de tejidos y órganos, así como la resistencia o susceptibilidad a ciertas enfermedades infecciosas y con la predisposición a desarrollar autoinmunidad. Estás en NotiVinex, suscríbete para estar informado y...